¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que laburar de galán o de actor? ¿Tenés que agregar un plus, sacar, precisás menos? Yo la verdad que lo viví con mucho... Para mí fue todo un tema esto de que me ofrecían ser galán en una telenovela, pero finalmente ya si haces un día de borracho, un día haces de loco, y un día te toca ser de galán y es un trabajo más, es algo más que se hace. ¿Te gustaría volver a trabajar de borracho, de loco o te instalaste? Pero no, a mí me gusta mucho trabajar como actor, me gusta mucho realmente. Entonces, es darle siempre para adelante. Hoy me toca ser un galán y soy feliz haciéndolo. Y mañana me tocará ser otra cosa y voy a ser feliz, voy a tratar de encontrarle todo. Es un poco lo que estábamos hablando antes. Pero, Leo, a veces ser galán es como una etiqueta que parece que le queda chica a un actor. No, pero en ese sentido está como muy... Como bastante... como que tiene un muy mal título, pero como decía recién Facundo, parece que el trabajo de... es el rol del galán en esa novela o en ese programa, pero ese galán es el actor, es el actor que tiene que vivir y entender y tratar de transitar cada situación. En ese sentido me parece muy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!